Mis estimados cracks, los saludo con mucho gusto desde Divisadero, Chihuahua, aquí con esta increíble postal de las Barrancas del Cobre Es el segundo día de actividades del Chihuahua Express, es aquí donde llegan los pilotos Son aproximadamente 305 kilómetros de ida y luego otra vez tienen que regresar a la capital chihuahuense Pero es aquí donde se hace la parada, es el hogar de los Tarahumaras donde se les conoce su endónimo, los Raramuri Al rato les presento algunos videos de ellos ahí con artesanías y figuras, pulseras que ellos hacen para las vendimias Entonces pues aquí le digo a mi querido Charlie Salazar, productor slash camarógrafo que nos presenta aquí Las Barrancas del Cobre, que es uno de los cañones más grandes del mundo Inclusive más grande que el Gran Cañón en Colorado, comúnmente conocido como The Grand Canyon Es que ya se imaginarán, más extenso, más profundo que el Gran Cañón de Colorado Pues increíble, increíble y pues esto es parte de nuestro México y en el bello Chihuahua ¡Gracias!